Michael Douglas cumple 70 años. El actor estrena década el mismo día que su mujer, Catherine Zeta-Jones, que cumple 45. El hijo del mítico intérprete Kirk Douglas y de la actriz bermudeña Diana Dill creció rodeado de cámaras y parecía predestinado a dedicarse al mundo de la interpretación. Su vida es una de las más convulsas de Hollywood. Es conocida su fama de seductor y mujeriego, así como sus múltiples adicciones. Tras pequeños papeles en televisión, muy pronto Douglas demostró su buen hacer en la gran pantalla, primero como productor y más tarde como intérprete. Michael se consagró como actor con atracción fatal, pero alcanzó su mayor éxito con su interpretación de Gordon Gekko en Wall Street, que le valió su segundo Oscar. El norteamericano contrajo matrimonio con Diandra Luker en 1977, con quien tuvo a su primer hijo, Cameron, que se encuentra actualmente en prisión por posesión de drogas. Tras más de 20 años de matrimonio, la pareja se separó a causa de las supuestas infidelidades del actor. Más tarde, Douglas se casó con la actriz galesa Catherine Zeta-Jones, 25 años menor que él y con quien tiene dos hijos pequeños, Dylan y Karis. El matrimonio es un enamorado de España y todos los años pasa parte de sus vacaciones en su residencia de Palma de Mallorca. La pareja ha pasado por varias crisis e incluso se separó en 2010 a causa del cáncer de garganta que padeció el actor y el desorden bipolar que sufre la actriz, y por el que ha sido varias veces internada. En los últimos meses su relación se ha fortalecido y se rumorea que planean renovar sus gotos matrimoniales. Lo que es casi seguro es que pasarán este día tan especial en familia. ¡Muchas felicidades!